Hola en el vídeo pasado te mostré la instalación de un protector de la tapa del estanque de la KTM Duke ahora te voy a mostrar la instalación de una lámina protectora o anti scratch o anti rayado también con rayaduras perdón comprar aliexpress porque es lógico que con el paso del tiempo que tú vas limpiando el panel o se va acumulando tierra y uno le pasa los guantes normalmente se va rayando entonces la idea es que con esta lámina anti scratch marca seca calc king de aliexpress super económica podamos evitar el problema de las rayaduras o por lo menos proteger algo nuestra pantalla del panel de las motos pueden ser KTM Duke también las Duke 250 según las indicaciones está según su empaque perdón esta lámina es resistente a las rayaduras es ultra limpia no se empabona es anti huellas y resistente a maltrato así que veamos qué tal resulta voy a dejarles después los precios de estas láminas y son súper económica y creo que valen la pena veamos la instalación y Gracias por ver el video. 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 Gracias.